El programa nace de una inquietud de llegarle a todos los ciudadanos de crear conciencia y cultura ambiental. Entonces nos pusimos a analizar que a través de la educación de los niños podemos tener un mayor alcance porque podemos hacer a través de esos niños tomar conciencia a esos padres y a toda la comunidad donde ellos viven para que mantengan el ambiente limpio y mejoremos las condiciones de vida. Hemos tenido un éxito rotundo y para mí es, bueno, estoy feliz, maravilloso, de que consolidemos el programa Ecoescuela para todas las escuelas del SUIA porque vamos a comenzar con todos los planteles educativos, tanto públicos como privados, de todos los niveles y modalidades porque también tenemos que integrar a nuestros niños especiales. Es un beneficio de gran magnitud porque es para mejorar el ambiente tanto del sector Don Bosco en el cual está ubicado la Escuela de Creación y Libertad. De igual forma, para todo el personal docente, el personal administrativo obrero y sobre todo para nuestros estudiantes que conformarán el conocimiento y el saber a través de este programa que trae seis pasos y la metodología a aplicar. Lo que se ha observado y hasta ahora se ha puesto en práctica en la escuela es que hemos desarrollado una conciencia ambientalista en padres, representantes y alumnos, ya que esto se había perdido por el lugar donde está ubicada la escuela. Allí los muchachos ya saben que la basura va a cada cosa en su lugar, que no debemos dejar la basura tirada en los alrededores de la escuela para que la escuela se vea en un ambiente más bonito y ellos se sientan cómodos y gratos trabajando en la escuela bolivariana porque no es como. Bueno, en Ecoesquela es muy bonito estudiar porque aprendemos de las plantas, árboles y reciclamos cosas que no tenían valor y que tenían valor, como es un papelera, sembramos muchas, muchas plantas. Yo me siento muy feliz de estar en el proyecto Ecoesquela porque, como lo digo, Ecoesquela es un proyecto que es para mejorar nuestro futuro, ¿verdad? Es para poder tener un ambiente mejor, limpio, para ser, o sea, es para, algo para nosotros como niños, ¿verdad? Sentirnos bien de nuestro peronismo. En mi salón hicimos portarretratos, portalápices, hicimos papeleras orgánicas y nos gusta mucho hacer cosas reciclables, por lo menos yo reciclo las cosas por color, metal, plástico, vidrio y papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!